la llegada aquí está el cabello también va cargado la playa está en reja las palabras, las palabras, una paladita aquí to the here and to the green to the green, hole one hole one to the right, hole two le tocó los pies le tocó los pies le tocó los pies le tocó los pies